100% Comunicación con David Azaro Hola David, muy buenos días. Hola, buenos días. Oye, se te escucha bien, alto y claro. Qué bien, qué bien, qué bien, me alegro mucho. Muchísimas. Qué bien, pues, sí, te quería comentar que estamos también retransmitiendo en directo en Facebook. Sí. Y nada, fenomenal, probando cositas y que funcionan, ¿no? Yo estaba un poquito ahí con un poquito de intranquilidad y seguridad, ¿no? Por ver, a ver si todo esto va encajando. Y bueno, parece ser que sí, que por fin sí, ¿no? Yo creo que sí, que están encajando. Es verdad que nosotros nos lanzamos a la piscina así porque no hemos lanzado a la piscina. No hemos hecho ni pruebas ni nada. Hemos tenido la audiencia un ratito con la música, que tampoco viene nada mal. La información también que está programada aquí en Radio Moya. Y hemos tenido un pequeño problemita, pero que lo han solucionado los chicos. Que tengo que preguntar el nombre, que se me han olvidado porque son dos, tres chicos, ¿no? Que han estado aquí en el ayuntamiento. Están haciendo prácticas con el compañero del ingeniero en telecomunicaciones. Y que han venido aquí a echarnos un cabito y ahora nos estamos escuchando, David. Así que dar las gracias a ellos, que han formado parte de esto. Y estamos ya intrigados por saber de qué vamos a hablar hoy. Bueno, nos quedamos con cositas de la otra vez, ¿eh? Eso es, eso es. Eso es, el tema va a ser el mismo. El tema, vamos a continuar. Porque esto de decir que no, no es fácil. No, no. Esto de reunir al coraje para decir no, pues bueno, lleva su tiempo, ¿no? Y para ello, pues vamos a dedicarle otro programa, ¿no? A ver dónde nos quedamos hoy. El otro día estuvimos hablando sobre decir que no. Y estuvimos viendo algún ejemplo también, ¿no? Algunas de las, a ver si hago memoria. Algunas de las etapas, ¿no? Para decir que no, ¿no? Como creo que estuvimos hablando de la actitud no verbal, ¿no? De cuando una persona te pregunta algo, no poner caras, ¿no? Sino dejar entrar, dejar entrar lo que te está diciendo la persona con, dejar que te toque el alma. No sé si te acuerdas. O sea, ¿te acuerdas de esto? Sí. Que comentaba como dejar que las palabras entren primero con una actitud de curiosidad, con una actitud de ver qué me quiere preguntar, ¿no? Qué es lo que quiere que haga por ella, ¿no? Esta persona. Y entonces, a partir de ahí, escucharte y ver qué se te mueve, ¿no? Y si no estás, ¿cómo decirlo? Y si en ese momento no puedes tomar una decisión porque notas presión, porque te sientes incómoda, pues entonces dejarte un poquito, ¿no? Tomarte un poquito de tiempo y puedes decir, por ejemplo, vale, te escucho lo que me propones, lo que me pides. Entonces, necesito un poco de tiempo para escucharme, para ver qué decisión quiero tomar, para no tomar una decisión precipitada de la que luego me pueda arrepentir o que luego no esté en sintonía con mis necesidades. Bueno, por ahí, ¿no? Por ahí yo estoy haciendo memoria y por ahí me sonaba, ¿no? Estaba metiendo un poquito ahora de lo que me venía también. Y creo que nos quedamos más o menos por ahí, ¿no? Poniendo un ejemplo de, por ejemplo, una pareja que una de las dos personas quiere salir por la tarde cuando llega su pareja a casa y le propone salir, ¿no? Le propone, oye, ¿te apetece que salgamos una tarde a la semana? Y entonces la otra persona puede responder, bueno, esta tarde no. Esta tarde precisamente no será la que has elegido para salir, ¿no? Bueno, esto lo estoy diciendo yo ahora como una broma. Pero, bueno, si una persona te propone, oye, me gustaría salir cuando llegas del trabajo para airearnos, para conectar, para tomarnos ese ratito de conexión. Pues, bueno, imagínate que llega él o ella y está cansado o cansada y en ese momento no le apetece salir, ¿no? Entonces, claro, te encuentras con esta pregunta y dices, bueno, ¿ahora qué digo? ¿No? Pues, bueno, podrías hacer esto que te estaba proponiendo, ¿no? Que estaba proponiendo hace un momentito. Que es decir, bueno, necesito un momentito para pensarlo, ¿no? De hecho, mira, a mí estoy recordando algo que me sucedió a mí que puede ser, que lo puedo nombrar como un ejemplo, ¿no? De, en este caso, ¿no? Por ejemplo, mira, mi pareja en una ocasión me pidió que fuéramos a una fiesta, a una celebración, de un cierre de un local, de una amiga, ¿no? Es una amiga, es amiga de ambos, pero, bueno, ella la conoció primero, como que tiene una relación más estrecha, ¿no? Ella, mi pareja, con esta persona. Entonces, pues, ella me dijo, mi pareja me dijo, me gustaría que fuéramos, lo que pasa es que justo cuando termino de trabajar y entonces necesitaría que me recogieran, o sea, que prepares a nuestro hijo, ¿no? Que prepares todas las cosas de todo y que vengas a recogerme donde estoy trabajando, ¿no? Entonces, yo en un momento le dije que sí, en un primer momento, lo que pasa es que luego, yo estaba muy cansado, precisamente coincide con este ejemplo, ¿no? Del que os hablaba. Yo me di cuenta de lo cansado que estaba, de que cada vez estaba más cansado conforme iba sucediendo la tarde, ¿no? Entonces, yo no tuve claridad de mi respuesta. A lo mejor, ella me preguntó, pues, antes de irse a trabajar, a lo mejor sobre las tres y media o las cuatro o un poco antes me lo propuso esto, ¿no? Entonces, yo en un primer momento dije que sí, pero luego me di cuenta de que estaba muy cansado y de que no tenía ganas de ir y de eso me di cuenta justo, pues, bueno, a lo mejor media hora antes de ir a recogerla o una hora antes, ¿no? Y entonces, por circunstancias, yo estaba haciendo la compra, estaba con mi hijo haciendo la compra, yendo a un súper a comprar, yendo a otro, o sea, como yendo a varios lugares para hacer una compra completa, ¿no? Y en ese transcurso de tiempo, pues, no tenía el tiempo para contestarle o para mandarle un WhatsApp y decirle, oye, mira, que no... Entonces, me esperé hasta última hora, yo llegué a casa, estaba muy cansado, llegué a casa y entonces le escribí un mensaje, parece que no le llegaron, y ella me llamó y me preguntó, oye, ¿no vas a venir? ¿No vienes? Y le dije, no, bueno, ¿no has escuchado los audios, tal, 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 ¿no? Y le dije, mira, es que estoy muy cansado. Y no quiero ir. Y entonces fue, en un primer instante, fue como un impacto, ¿no? De repente, ¿no? Como ella tenía una expectativa y yo no había dicho nada hasta última hora, ¿no? De hecho, ella no había escuchado los mensajes. Entonces, pues, le dije que no y le dije, bueno, vente para acá y buscamos una estrategia para que tú puedas ir. Y yo me quedo con Tom en casa. Y entonces, ahí bajó la respuesta de ella. Pues, no me acuerdo qué dijo, ¿no? Ella dijo algo. Entonces, cuando yo le propuse una nueva estrategia, como que hubo algo que se colocó, ¿no? Entonces, cuando llegó a casa, pues, ella venía todavía un poquito, pues, no sé cómo decir, alterada, podría decir. O, bueno, un poco como con todavía el impacto de haberle dicho que no, ¿no? Y entonces, ella me dijo, es que no me has avisado antes, no sé cuánto, no me acuerdo exactamente lo que me dijo, ¿no? Y yo le dije, bueno, lo que se me ha ocurrido es que puedes ir tú con mi coche y yo me quedo aquí en casa con Tom. Lo cual, pues, a ella seguramente le pareció una idea brillante porque no discutió mucho, ¿no? Entonces, lo que estoy proponiendo, ¿no? Lo que quiero decir es que yo me di tiempo para dar una respuesta. No sabía, o sea, yo, bueno, en un principio le dije que sí, ¿no? Y luego me escuché, en este caso no me di el tiempo, ¿no? Pero, bueno, dije que sí y luego sí que me di la oportunidad de cambiar de opinión. Que esto me gustaría que le llegara a todo el mundo, ¿no? Que le llegara a la gente que nos está escuchando y que nos va a escuchar luego en el podcast. Que tenemos el permiso, que te puedes dar el permiso para cambiar de opinión. Bueno, podemos cambiar de opinión, ¿sí? Mi palabra, mi palabra es, vale, claro que vale. Y al mismo tiempo, yo quiero tener la capacidad de poder elegir. O dices, bueno, es que no tienes palabra, ¿no? Te podrían decir, no tienes palabra porque me dijiste que sí, ahora me dices que no. Bueno, sí, ahora mi palabra es esta. Ahora mi palabra es no. Porque me he dado cuenta de cuáles son mis necesidades. Mis necesidades han cambiado. Bueno, desde las 4 de la tarde o desde las 3 hasta ahora han cambiado, ¿no? Entonces, bueno, eso, permitirse decir, cambiar de opinión. Y luego, pues bueno, el proponer una estrategia diferente, ¿no? Yo me di cuenta de que yo no tenía ganas de ir y que al mismo tiempo podía facilitarle las cosas a mi pareja para que ella fuera, ¿no? Pues a lo mejor ir sola con el coche en lugar de con la furgoneta, que iba a ser más lento. Para aparcar, por ejemplo. Y para aparcar, para llegar, iba a ser más lento, pues el ir sola con el coche, pues le facilitaba las cosas, ¿no? También porque iba a estar ella sola con su amiga, no iba a tener que estar pendiente de nuestro hijo, ¿no? Que tiene 2 años y la verdad es que necesita, si no estoy pendiente yo, está pendiente ella, ¿no? Entonces, pues poder prestarle atención a su amiga, que iba a cerrar el local y que era un momento de duelo, pues la verdad es que era una opción más coherente o una opción que daba más facilidad y la oportunidad de conectar más con la gente que había allí, ¿no? Y con la celebración, la celebración del duelo, aunque parezca contradictorio, ¿no? Celebrando pues todo lo que ha dado ese local y, bueno, y hacer el duelo juntas, ¿no? Sí, la verdad es que también la cuestión es que al cambiar de decir tú, al decir sí, pero luego no, tampoco la dejaste ahí que se buscara la vida, sino que fue un no luego, pero un no por pensando en tus necesidades, pero no dejándola ella ahí en el aire, ¿no? Sí, sí, yo lo que le dije es que yo estaba muy cansado, ¿no? Pues me estaba dando cuenta que me había ido a la estrategia, ahora al contaroslo, ¿no? Y lo que pasó realmente fue que yo le expresé mi cansancio, yo le dije, mira, yo estoy muy cansado y yo me doy cuenta de que yo no tengo ganas, no puedo, porque también iba a estar pendiente de nuestro hijo. Allí, ¿no? Un rato ella, un rato yo, a lo mejor se va para acá y sigo yo, ¿no? Y yo esa energía no la tenía, prefería quedarme en casa, aunque en casa también supone estar atento, estar presente con él. Bueno, estoy en un recinto, en un espacio conocido, no tengo que hablar con nadie, no tengo, ¿no? Como esa intimidad y ese descanso de alguna forma lo podía hacer, porque puedo acompañar a mí o tumbado en el sofá o tumbado en la habitación, en la cama, ¿no? Hay opciones, ¿no? Entonces yo le dije, mira, estoy muy cansado y la verdad es que necesito estar tranquilo, necesito comodidad y preservar mi energía, es que no tengo energía para hablar con otras personas y para estar atento a Tom en un espacio diferente de nuestra casa, ¿no? Donde no hay juguetes, donde va a haber gente, donde va a haber posiblemente cosas a su altura que no queremos que toque, ¿no? Que coja porque se pueden romper o algo así, ¿no? Entonces, bueno, espero que este ejemplo que propongo, pues, dé un poco que ilustre de alguna forma este asunto de decir no, ¿no? Sobre todo me parece importante e interesante esto de que podemos cambiar de opinión, porque en la comunicación no violenta decimos, uno de los ingredientes de la petición es tío ahora, ¿no? El pedir en momento presente, ¿no? Entonces, aunque yo te pida, vamos a celebrar la noche vieja juntos, ¿no? Juntas, pues, todavía quedan seis meses, ¿no? Yo te puedo decir que sí ahora y luego, pues, imagínate, pues, yo qué sé, pues, tengo un accidente o de repente hay otro plan que para mí cubre más necesidades, ¿no? Pues, a lo mejor con familias, ¿no? Y entonces, puedo cambiar de opinión, ¿no? O puedo decirte, mira, me ha surgido este imprevisto, ¿no? O, no sé, o qué he cambiado de idea, ¿no? Siempre, bueno, trataría de cuidar, de nombrar mis sentimientos y mis necesidades cuando voy a expresar ese cambio, ¿no? De opinión, de idea, ¿no? También para cuidar de las tuyas, ¿no? Para, primero, iría a ti, te conectaría contigo, con tus sentimientos y con tus necesidades y luego, pues, te expresaría mis necesidades, ¿no? Para que pudieras obtener comprensión, ¿no? Y pudiéramos hacer el duelo juntos, ¿no? Juntas. Y en ese caso, por ejemplo, que estás comentando en un ejemplo, bueno, que todavía queda, todavía vamos a vivir las vacaciones, ¿eh? Que no lo hemos vivido, pero es que las Navidades enseguida están ahí pegadas, ¿no? Y todos sabemos las Navidades, lo que supone, sobre todo las Navidades anteriores, ¿no? Que no podíamos estar con la familia. Ahora, pues, seguramente va a haber un claro, ¿no? Va a haber un claro y va a ser diferente. Pero sí es verdad que siempre, bueno, es un tema que muchas veces se acerca la Navidad y más bien salen a veces conflictos familiares en lugar de... Pero vamos a suponer que sea al contrario, ¿no? A ti te dicen ahora, faltan seis meses, ¿no? Pero te dicen ahora que vas a pasar las Navidades con una familia, ¿no? Te invitan y ya tú tienes eso en tu mente, tus planes, e incluso te hace muchísima ilusión y ya tú no tienes las Navidades de otra manera, sino así. Y sea al contrario, que alguien te diga ya, por lo mejor piensa que ya no lo va a hacer, que ya no te invita por H o por B, ese no, de esa parte, ¿cómo lo recibe? Porque, claro, hay que decir no, pero también sabes recibir el no, ¿no? Sí, claro. Sería lo mismo a la inversa. Es decir, cuando yo escucho un no, eso profundizaremos más en otro episodio. Ah, me estoy adelantando, me estoy adelantando. Igual te puedo comentar algo al respecto. Bueno, cuando yo, tanto cuando digo no como cuando escucho no, lo que estoy haciendo es que estoy diciendo sí. Estoy diciendo sí a mis necesidades, ¿no? Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, tú me estás diciendo ahora que a mí me invitan, me invitan o no, o me dicen que cambian de planes, ¿no? Que no van a venir a Nochevieja, ¿no? ¿Era eso? Sí, que tú estabas invitado a una celebración de Nochevieja o Nochebuena y tú estabas ilusionadísimo porque, claro, tú te ilusionas con eso. Estás esperando incluso que llegue la fecha porque a veces nos ilusionan las cosas tanto que estamos esperando y luego ya te dicen que no, ¿no? En un momento dado dicen, no, hemos pensado otra cosa, pues no te vamos a invitar por esto o por lo otro y entonces ya te dicen un no a lo que ya tú estabas tan ilusionado. Ok, perfecto. Entonces, el asunto sería escuchar los sí detrás de los nos. Es decir, por ejemplo, imagínate, íbamos a quedar cuatro parejas con los hijos, ¿no? Y las hijas y de repente el sitio donde íbamos a quedar o la pareja con la que íbamos a quedar, que tenía una casa o una finca o lo que sea, ¿no? Pues resulta que decide celebrar con la familia en lugar de con los amigos, ¿no? Con las amigas. Y nos lo dice, ¿no? Me llama y me dice, oye, que mira, al final hemos decidido que vamos a, que no lo vamos a celebrar con vosotros, con vosotras, que lo vamos a celebrar con la familia. Y imagínate que no me dice nada más porque no sabe CNV, ¿no? Y ya está, y me lo dice así, ¿no? Como sabe, con sus herramientas, ¿no? Y con la confianza y la amistad, ¿no? Pues, vale, pues entonces yo lo que entiendo, lo que escucho, yo me pongo las orejas de jirafa y lo que escucho sería, a ver, vale, bueno, podría empezar diciendo, imagino que para ti no es fácil decirme que no vamos a celebrarlo, ¿no? Porque, bueno, como tenemos una amistad, me imagino que de alguna forma haces un duelo porque te gustaría celebrar con los amigos, ¿no? Y al mismo tiempo tienes una preferencia o una necesidad de compartir con la familia, como me has dicho, ¿no? Y me imagino que esa necesidad de compartir con tu familia es muy importante. Es así. Por ejemplo, ¿no? Y ahí pues entraríamos en empatía, ¿no? Yo seguiría conectando con los sentimientos y con las necesidades, ¿no? Que al final es lo mismo el decir no que el escuchar no porque lo que estamos escuchando estamos traduciendo a sentimientos y necesidades, ¿no? Y estamos escuchando lo que hay detrás de las palabras, la necesidad, lo que hay debajo de las palabras, ¿no? Al final, yo no sé exactamente en este caso que estamos poniendo, en este caso hipotético, podría ser, pues yo que sé, imagínate que hay un padre enfermo o una madre enferma o que hace años que no se reúne la familia y yo que sé, los padres son mayores y que apetece quedar con ellos porque no sabes cuántos años vas a poder disfrutarlo con ellos o cualquier otro motivo podría ser, ¿no? Entonces, pues bueno, sería conectar con esos motivos, ¿no? Con la persona que va a decir el no, ¿qué es lo que más me importa a mí? Y luego, ¿cómo quiero cuidar de la relación? O sea, a la persona que le voy a decir que no, ¿cómo se lo quiero decir? Es decir, si llevo ya meses escuchando 100% comunicación, por ejemplo, pues ya se lo puedes decir un poquito en CNV, ¿no? Y le puedes decir, mira, la verdad es que me siento un poco incómodo de decirte esto, me molesta un poco porque la verdad es que lo paso muy bien juntos cuando estamos en familia con vosotros, ¿no? Cuando estamos los amigos, ¿no? Varias familias juntas. Y al mismo tiempo, porque se genera mucha conexión, porque nos divertimos, porque nuestros hijos comparten y nuestras hijas y se divierten. Y al mismo tiempo, me apetece mucho celebrar con mi familia este año, porque el año pasado no pudimos por todo este asunto de la pandemia. Y la verdad es que me quedé con muchas ganas. Hace un año y pico que no veo a mi padre y a mi hermano también. Y la verdad es que me apetece mucho compartir con ellos. Entonces, hemos cambiado de idea. Me gustaría saber cómo te llega esto, ¿no? Sí, que ya hay una empatía, ¿no? De alguna manera, ¿no? Empatizar con la situación. Claro, yo lo primero que he hecho ha sido expresar también cómo yo me sentía también, ¿no? Cómo me siento un poco incómodo, ¿no? Bueno, también podría haber conectado con la otra persona, ¿no? Podría haberle dicho... Imagino que a lo mejor lo que te voy a comentar te puede resultar un poco incómodo. A mí me resulta incómodo porque había planeado quedar contigo con las familias y finalmente no voy a poder quedar con esto, ¿no? Con vosotras porque voy a hacer una reunión familiar. Y lo vivo con duelo porque me lo paso muy bien con vosotros y celebramos y disfrutamos, ¿no? O sea, que sí, sí que hay una empatía ahí, ¿no? En el primer caso, como yo lo he expresado, lo que estoy expresando es cómo yo me siento al decirlo sin empatizar contigo primero. Igualmente te llega mi intención. Mi intención es de conexión, mi intención es de cuidado. Si no, te digo, oye, que no quedamos esta noche vieja, búscate la vida. Sí, claro, eso no... Por ejemplo, o a lo mejor aunque no lo diga así tan... No sé, aunque no lo diga así, puedo decir, oye, mira, esta noche vieja al final no vamos a poder quedar. Lo siento, o sí, lo siento, ¿no? Sí, que ahí te quedas un poco frío, ¿no? Porque... Sí, porque no está... Porque, claro, no lo mismo decir... No han pensado también en tu necesidad, en el sentido que tú estabas ilusionado, que tú también tenías ese proyecto y... Sí, o como en el primer caso, Maritino, ¿no? Como yo te muestro primero mi vulnerabilidad, ¿cómo me siento yo ante esto? ¿No? Y esto ya, de alguna forma, abre un campo, ¿no? Abre un... Estoy tratando de cuidar de la relación, ¿no? Me siento incómodo ahora al decirte esto, porque no sé cómo lo vas a tomar, porque la verdad es que me imagino que lo puedes vivir como un duelo. Yo lo vivo como un duelo, porque me gusta mucho pasar tiempo con vosotras y con vuestros hijos y al final hemos decidido que no, que vamos a celebrarlo con la familia, ¿no? O sea, como yo estoy mostrando, ¿no? Y cómo me siento con esto. Bueno, gracias por adelantar capítulos. Y bueno, vamos a ver, una persona que le es imposible decir que no, porque hay muchas personas que sufren, ¿no? Porque no pueden decir que no. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer experimentos. Es decir, experimentos no. Hay que... ¿Cómo se empieza a decir que no? Pues lo primero sería... Lo primero sería tomar conciencia de las necesidades. Es decir, me habéis escuchado, ¿no? Me has escuchado decir alguna vez esto de crea tu templo interior, ¿no? ¿Qué es esto de tu templo interior? Pues bueno, es dejar espacio a lo que te pasa por dentro. Dejar espacio a las voces internas. Dejar espacio a los sentimientos que fluyan en ti, que vivas lo que está pasando. Y que le pongas nombre también. Que me siento frustrado, me siento impotente. Y también dejarle espacio o conectar con las necesidades, ¿no? Entonces, cuando tú te das este espacio, entonces puedes tomar una elección consciente. Sin dejarte llevar por la inercia, por el que pensarán, por el que no me dejen de querer, ¿no? Porque muchas veces nos pasa esto, ¿no? El otro día creo que lo nombraba. Cuando nos hacen una petición inesperada, ¿no? Pues nos podemos quedar sorprendidos. Porque no tenemos tiempo para preguntarnos por nuestras necesidades, ¿no? Si creas tu templo interior, cuando digo creas tu templo interior, es que te separes de esa situación un momento, ¿no? Y vayas a tu interior. Un momento, voy al baño cinco minutos y ahora vuelvo y te respondo. O voy un momentito, perdóname un segundo, que necesito hacer una cosa, no sé, cualquier... Necesito escucharme, ¿no? Para ser honestos. Necesito escucharme. En quince minutos te respondo, ¿no? Puedes tener miedo también a las consecuencias, ¿no? Que te dejen de querer, que se genere un conflicto si dices que no. Estás dividido, dividida entre la necesidad que te haría decir que sí y la que te haría decir que no. Pues ahí necesitas escucharte. Es decir, que lo que hay que hacer es, ante una petición, nosotros no dar una respuesta inmediata, porque parece que tenemos como un resorte que es siempre decir que sí, como un automático. Entonces, si lo que queremos es ya... poder decir no ante algunas peticiones, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no podemos responder inmediatamente, ¿no? Podría ser, sí, efectivamente. Es decir, tomar conciencia de no responder inmediatamente, aunque los demás estén acostumbrados a eso, ¿no? Porque también lo hablamos, que hay personas que siempre dicen que sí y todo el mundo les pide todo. También puede ser que seas una persona que dice que no a todo. Oh, también. Entonces, también, también. Obsérvalo. Sí, que también. A ver qué pasa. Es decir, que también se puede ver el problema de que también tenemos que decir sí, ¿no? Si decimos siempre que no. Bueno, si eres una persona que dice que no a todo, pues a lo mejor puedes observarlo también. Puedes observarlo y ver qué necesidades están en juego para ti, ¿no? Al final sería lo mismo, ¿no? Sería conectar con las necesidades y ver qué hay ahí. Tienes, quizá, te gustaría contribuir con la vida de otras personas y no lo haces y te das cuenta y dices, bueno, es que siempre digo que no. ¿Por qué siempre digo que no? Voy a ver qué necesidades tiene la otra persona, ¿no? Y qué necesidades son tan importantes para mí que digo que no, sin pensar mucho, ¿no? Cualquier cosa que me pidan y digo no, ¿no? Pues voy a ver qué pasa, ¿no? Y te vas a tu templo interior, que digo yo, y te haces preguntas, ¿no? ¿Qué siento? ¿Qué necesito, no? ¿Qué es lo que ha pasado, no? ¿Qué me estoy diciendo? Todo esto, ¿no? ¿Qué voces, qué estoy escuchando en mi interior y de qué necesidades mías me habla? Esto, ¿no? Bueno, una pregunta personal, dado que, vamos, que lo has experimentado y además lo has comentado antes un ejemplo de tu vida cotidiana en la que has dicho que después de decir un sí, un no, ¿no? ¿Cambia tu vida cuando aprendes a saber ya decir no? Efectivamente, cambia muchísimo. Cambia muchísimo porque... Mira, fíjate, te cuento otra anécdota. Que, bueno, está relacionada un poco, ¿no? Está relacionada, como yo lo vivo ahora, con la inercia, ¿no? Con el responder por inercia, ¿no? Y con el tomar las riendas de tu vida de alguna forma, ¿no? Yo recuerdo que, no sé, tendría a lo mejor 25 o no sé cuántos años, ¿no? Pero más o menos por ahí. Y estaba con los amigos en un bar, en un restaurante, bueno, estábamos pidiendo bocadillos, ¿no? Y me pasaron la carta y yo dije, ¿qué has pedido tú? No sé qué. Y yo dije, va, esto. Y dije, ostras, espérate a ver, un momento. ¿Qué quiero comer? Tan sencillo como en pedir un bocadillo, ¿no? Y ahí me cayó una ficha importantísima en mi vida, ¿no? Que fue, para mí, tomar esa decisión consciente fue algo que me cambió mucho, ¿no? Y fue pidiendo un bocadillo. Y, claro, el asunto es que yo, por no pararme a leer la carta, que esto sería lo mismo como por no pararme a escuchar mis sentimientos y mis necesidades, digo que sí a algo, ¿no? En este caso, yo iba a decir que sí a un bocadillo de no sé qué, que realmente no me apetecía. Pero por no pensar mucho, pues venga, esto, ¿no? Y entonces, bueno, estaba diciendo que sí a algo, ¿no? Estaba diciendo que sí a ese bocadillo que no me apetecía. Entonces, cuando paré, entonces me leí toda la carta, toda, de pe a pa, ¿no? Que era lo que realmente no me apetecía. Y entonces, cuando me leí toda la carta, entonces dije, bueno, yo lo que quiero es este bocadillo. Me acuerdo, no sé si era lobo con pimientos o algo de eso. Bueno, el caso es es esto, ¿no? Es parar, parar a escucharse, ¿no? Igual que me paré a leer la carta, parar a escucharse para no funcionar por inercia, ¿no? Para no vivir la vida por inercia. ¿Qué te cambia? Bueno, a mí lo que me ha cambiado tomar las riendas de mi vida, ¿no? Tomar elecciones conscientes, meditadas, ¿no? Escuchando las necesidades, ¿no? Vale, voy a pararme un momento y a ver qué necesito, ¿no? Sí, te cambia la vida. Una sería que el ritmo de tu vida es diferente, ¿no? Porque yo ahí necesito parar para poder escucharme, Estoy parando un instante de la vida, ¿no? Estoy parando ese ritmo de vértigo para tomar una elección consciente. Ahora, a lo mejor, lo que hago es que digo, mira, ahora no puedo tomar una decisión, luego lo veo, ¿no? Luego lo veo, me lo tomo con calma y lo escucho. Y a lo mejor en otro momento habría dicho que sí o habría dicho que no y ya está sin escucharme realmente cuáles son las necesidades, ¿no? Fíjate tú que en un momento dado uno toma conciencia porque fue en ese momento de ir a pedir un bocadillo cuando es como que viene la conciencia, ¿no? Pero eso llega después de estar ahí en el trabajo, ¿no? No es así como pararte de magia o sí. No, me refiero yo que estás en la línea de decir, no puedo decirle que sí a todo, es decir, has estado trabajando en ello y en el momento de ese momento del bocadillo es cuando tomas conciencia realmente de que te estás dejando atrás, ¿no? Al dejarte llevar por la inercia o es automático que cuando, es decir, es un proceso, ¿no? Llegar a ese punto de decirme estoy dejando atrás, estoy actuando por inercia en base a algo tan sencillo como pedir un bocadillo es porque detrás hay un trabajo, ¿no? Que has hecho un trabajo en el que ya llega a ese punto en el que realmente lo ves, ¿no? Porque a veces hasta que no lo veamos o no tomamos conciencia de una cosa, sí, la teoría, pero la práctica es otra, ¿no? Bueno, yo te cuento esta anécdota porque para mí fue reveladora de mi momento vital en el que estaba en aquel momento en el de vivir por inercia o pararme a escucharme, ¿no? y sí, bueno, me imagino que claro que tiene que ver con el momento en el que estaba y con la experiencia que iba tomando de tomar conciencia, ¿no? Pedir un bocadillo lo pide cualquiera, el asunto que para mí fue revelador eso, ¿no? Y realmente puede parecer una historia, no sé, lo estoy diciendo ahora que puede ser como ridículo o algo así. a mí me parece importante porque es que las revelaciones vienen en cualquier momento, ¿no? Sí, en cualquier momento se nos enciende algo que nos hace reflexionar y darnos cuenta, ¿no? Sí, y sí, en aquel momento pues estaba haciendo mi trabajo, claro, de toma de conciencia, ¿no? Entonces... O no, también puede que a partir de ahí empieces a tomarla, ¿no? Bueno, yo sí que estaba haciendo un trabajo de... No sé si estaba haciendo terapia en aquel momento o estaba haciendo... Estaba formándome seguro en alguna... Estaba haciendo teatro, estaba haciendo... Sí, algunas formaciones, ¿no? Y al final es para escucharse, el tomar conciencia, ¿no? Que te puede venir con el bocata o te puede venir en una conversación trascendental, yo qué sé, puede venir en cualquier momento, ¿no? Al final el asunto es que tomemos conciencia y que a partir de ese momento revelado, pues, para mí fue interesante, ¿no? El poder darme cuenta, ¿no? Voy a tomar una decisión, ¿vale? Voy a parar un segundo. Voy a pararme. Y luego, bueno, pues con la claridad que aporta la comunicación no violenta, pues, pues mucho más porque le aporta profundidad, ¿no? A qué es lo importante para mí. Bueno, y cuando uno sale a la calle, porque todo el mundo no tiene la comunicación no violenta, ¿no? Es decir, cuando uno sale a la calle y cómo lidias tú con tu comunicación no violenta con otras personas que no la tienen en cuenta ante la hora de decir que no, ¿sí? Porque, claro, estábamos hablando a lo mejor en ámbitos de amistad, familiares, en que ya, pues, se va conociendo a la persona, pero en un momento dado, en una situación en la que a lo mejor no conozcas a esas personas, sino que se te presenta en un momento del día, ¿cómo se evita alguien te pide algo y tú no te apetece y dices que no y a lo mejor la persona le molesta, ¿no? Que no... esto, pues, yo... a ver, yo soy... Sí, porque a veces nos comprometen las personas y nosotros no... de alguna manera no estamos en eso, pero que decimos que sí. Sí. Sí, hay una frase que decimos en la CNV que es yo no soy responsable de tus sentimientos y sí del impacto que tienen mis palabras en ti. Es decir, si yo te digo que no y tú te enfadas, bueno, ese enfado viene de ti, de tu interior, de lo que tú piensas, ¿no? Pues yo no soy responsable de ese enfado. Lo que sí que puedo hacer es cuidar de él. No sé si me explico. Es decir, yo no soy responsable de que tú te hayas enfadado porque yo te haya dicho que no y al mismo tiempo si quiero cuidar de la relación voy a cuidar del impacto que han tenido mis palabras porque mis palabras han generado... no han generado, se ha generado en ti el enfado al escucharme. Entonces, quiero cuidar de esto. Te puedo dar empatía, ¿no? Quizá tenías otra expectativa y lo que... y al decirte que no, pues, te genera enfado. Por ejemplo, ¿no? La respuesta sería dando empatía. Sería empatizando con la otra persona. Es decir, un no a secas, no. Aunque no conozcas a la persona, aunque... No. No, un no a secas, no, porque el decir no es una expresión trágica de las necesidades, ¿no? Yo te estoy diciendo que no y no te estoy diciendo por qué. Es decir, igual que con el agradecimiento. Yo hago el agradecimiento si solo te digo gracias, puede ser que haya una intención detrás y que eso te llegue, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿por qué estás agradecida? ¿Qué necesidades se cubren en ti que sientes ese agradecimiento, que tu necesidad de gratitud se cubre? Pues, en este caso, sería lo mismo. Sería ¿cuáles son las necesidades que no cubren esta estrategia? Eso es lo que me da claridad a mí. Cuando me dices que no, le estás diciendo que no a la estrategia. Es decir, imagínate, Maripino, ¿vamos el sábado al cine? Y tú me dices, no, el sábado no puedo ir porque tengas el compromiso que tengas. ¿Lo que te parece si vamos el lunes? Pues, tú realmente sí que te apetece ir al cine. Lo que pasa es que el sábado no puedes. Entonces, la estrategia sería ir al cine el sábado. El sábado no, el lunes sí. Sí, si realmente te apetece, porque a veces decimos que no, pero que, y no, decimos que no puedo, pero realmente es que no nos apetece ir al cine con esa persona o no nos apetece. Igual, o no nos gusta el cine. si ir al cine conmigo me lo dices. Me lo dices en TVV. No, puede ser. lo digo porque a veces son pretextos eso, decir no puedo, pero después se te dice, bueno, pues a lo mejor el lunes, pero dices, ah, que tampoco puedo, en lugar de decir, mira, no me gusta el cine o no quiero ir contigo, lo que sea, decir que ponemos pretextos al no, ¿no? Sí, 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 y esto, esto puede traer consecuencias también. fíjate, si dices que no a una persona y te vas a sentir incómoda un minuto quizá o dos por decir que no, o puedes decir que no a una persona poniendo excusas y estar toda la vida diciendo que no poniendo excusas. ¿Qué prefieres, no? ¿Qué se podría decir a una persona cuando no quieres ir al cine con ella porque realmente no te apetece, porque no te cae bien o no sé, no te aporta nada, ¿no? En tu vida. ¿Te gusta? ¿No? Bueno, pues a ver, voy a ver si yo me puedo conectar un poco por él en esa situación. Porque claro, la sinceridad a veces mata, ¿no? Porque lo más fácil es decir, mira, no me apetece ir contigo porque no me gusta disfrutar de mi tiempo así contigo o no, o no se puede hacer tan... Bueno, una cosa es sinceridad, no sé si has escuchado esa frase, una cosa es sinceridad y otra cosa es sincericidio, ¿no? No, por eso digo, es que como tú decías antes muy bien que en CNV eres responsable de lo que dices, ¿no? No eres responsable de lo que siente la otra persona, pero sí eres responsable de lo que dices, ¿no? En base a eso... El impacto que generan tus palabras. Por eso, entonces el impacto que generan tus palabras tiene que ser una sinceridad pero amoldada, ¿cómo es esto? Bueno, fíjate, hay un libro de Tomás Rasenburg que dice deja de ser amable, sea auténtico, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál sería la autenticidad aquí? Pues mira, la verdad es que no me apetece ir al cine, me siento insegura contigo porque no te conozco, por ejemplo, o la verdad es que me da miedo por la gente con la que vas y me siento un poco insegura o siento miedo. Eso sería mostrar la vulnerabilidad al 100%, ¿no? Necesito confianza y seguridad y en este momento contigo no la tengo y la verdad es que prefiero no ir. No sé, estoy hablando o poniendo... Realmente ser sinceros con nosotros mismos, explicar el motivo por el que no, no inventarnos no es una película, bueno, nunca mejor dicho ya que vamos al cine, pero no inventarnos otra cosa que no sea realmente el motivo, ¿no? Por el que no le apetece estar con esa persona. Claro, sí, podría insistir la persona, ¿no? Pero venga, que yo soy de confianza, que es que conmigo te lo vas a pasar bien, que yo no sé qué, que te invito yo, que pago yo, que no sé qué, yo qué sé, imagínate en esa situación, ¿no? y aquí podríamos apelar a toda esta información que tenemos de este programa y del anterior, ¿no? Pues mira, la verdad es que necesito pensármelo o no, a lo mejor es que lo tienes claro, ¿no? Sí, es que por eso digo, es que mira, de momento es que no, de momento es que no, si yo cambio de opinión, te avisaré. Sí, es que como dicen, no es no, ¿no? El lema ese tan... Claro, si cambio de opinión, yo te aviso, por ejemplo, ¿no? No sé, claro, es que ahí yo me estoy viendo una situación ahí como viéndome un poco acorralada, ¿no? Acorralado. Sí, por eso digo que a veces uno... Insiste, insiste, insiste. Que a veces es uno a secas y punto, ¿no? Bueno, claro. ¿No? O sea, depende de lo que tú, de lo que quieras cuidar de esa relación, ¿no? Sí, sí, a lo mejor, no sé, a lo mejor lo vives como una amenaza o lo vives como algo muy violento, entonces, necesitas cuidarte lo primero, cuidarte tú, ¿no? Yo no sé de qué caso en concreto estamos hablando, ¿no? Bueno, yo estoy poniendo una cosa hipotética, ¿no? Sí, claro, una cosa hipotética. De situaciones en las que un no se presenta y es un no, ¿sabes? No tiene vuelta de hoja, es un no sin más explicaciones, ¿no? Que también puede ser en relación a lo que tú acabas de comentar dependiendo de lo que queramos cuidar en una relación o no, de lo que nos importe esa persona, ¿no? En este caso te estás cuidando tú porque la persona está insistiendo o no, que vengas, que yo pago, que yo invito, que vente conmigo, que yo soy de fiar, es que no sé qué, ya verás, vente conmigo es tan tarde y te lo demuestro, que sea lo que sea. Sí, que hay que diferenciar también en eso, ¿no? Porque es verdad que podemos, eso, puede haber personas que están acosando realmente en lugar de... Bueno, depende cómo tú lo vivas eso, ¿no? También. Y, bueno, pues ahí tú tomas la decisión de cómo lo quieres expresar, ¿no? Luego, si eres la persona que está insistiendo y te dicen que no, a saber cuál es el motivo por el que estás haciéndolo, pues autoempatía. O llamas a tu amigo o a tu amiga y le dices, mira, que esta chica que me gusta tanto, he intentado, he insistido y al final me ha dicho que no y, bueno, pues la verdad es que estoy triste, ¿no? Ahí, pues hacer el duelo, ¿no? Hacer el duelo. Porque a lo mejor, a lo mejor no, tu intención no es de acosarla. No, no, nos derivamos al acoso pero no quiere decir eso sino que a veces decir un no con personas que realmente no conocemos mucho, ¿sabes? No hay que dar explicaciones, un no y ya está, ¿no? A veces no queremos dar explicaciones a gente que no conocemos. Sí, claro. También, ¿no? La verdad que esto de decir que no y decir que sí también tiene su, como decíamos, yo creo que lo que me quedo de lo que ha dicho David es que es importante pararse, ¿no? Que no seamos automáticos. Que no seamos automáticos. ¿No? Ante un no y a un sí hay que pararse un poco y ver qué queremos. Y si no sabemos qué queremos en ese momento, pues pedir un momento de espera, ¿no? De reflexión para luego contestar. Y luego depende de cómo quieres o cómo puedes cuidar la relación en ese momento. porque a lo mejor como tú dices en el caso este que estábamos, ¿no? Insistiendo, insistiendo y la persona dice mira, no, me voy, ¿no? No puedo, no, 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 no puedo porque la otra persona tampoco me está escuchando. Sí, sí. ¿No? No está escuchando aunque le hayas nombrado las necesidades, ¿no? Sí, sí. Como comentábamos al principio. A lo mejor la persona no te escucha en este momento. Pues bueno, entonces cuídate, ¿no? Cuida tú de ti. ¿Qué te está pasando? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿No? ¿Te estás sintiendo agobiada? ¿Estás sintiendo miedo? ¿Estás sintiendo presión, agobio, saturada? Pues bueno, pues también lo puedes expresar. Mira, me estoy sintiendo un poco, estoy sintiendo un poco de agobio y presión y la verdad es que prefiero marcharme ahora. No, no, no quiero, no quiero pasar más tiempo aquí. Lo siento, me voy a marchar. Ya está. Sí, sí, sí. Es verdad que tienes razón que hay que primero, primero, también pensar en nosotros. Si tenemos que cuidar una relación, la primera es la nuestra, ¿no? Con nosotros mismos. Claro. Pues la verdad que nos hemos quedado así un poco ahora con esto, pero es verdad que hay situaciones ahora a nivel social, ¿no? De muchas personas que incluso a través de las redes, a través de, ¿sabes? Hay un poco de acoso, ¿no? En muchas ocasiones y no se acepta un no. Sí, me gustaría saber un poco más de cómo te quedas porque dices, mira, la verdad es que nos hemos quedado, ¿cómo te has quedado? No, me quedo así un poco porque... ¿Un poco qué? Un poco como que un tema un poco peliagudo, ¿no? Ajá. Y aquí hay muchas personas escuchándonos y no sé si lo estamos enfocando como de la manera que hay que enfocarlo. Por mi parte, ¿no? No digo por la tía. ¿Cuál sería la manera que te gustaría enfocar? Es que yo a veces pienso que con un no basta, ¿no? Que no hay que dar más explicaciones. Alguien dice que no, alguien independiente. Es decir, por eso te comentaba antes que vas por la calle y hay gente que no conoces, que te piden algo o... Pues mira, puede ser la invitación al cine o puede ser cualquier otro detalle. Pues mira, ¿me puedes llevar esto a tal sitio porque es que tengo aquí cogida la niña y no puedo y tú le dices que no, ¿no? Y... Y ya está. Pero que... Pero que ante esa situación que no tiene nada que ver con la otra de la invitación al cine, tú no puedes decir un no a secas porque parece que está la persona en apuro y tú le vas a decir que no. A lo mejor hasta dices que sí solamente porque ves a la otra persona en la hoy, pero a lo mejor eso te mete a ti en un problema. No me has cogido. Vamos a ver. Que tú, por ejemplo, vas por la calle. Vamos a poner un ejemplo. Vas por la calle. Hay una situación en la que hay una persona, por lo mejor supone una persona que tiene un niño que tiene que llevar un bolso a lo mejor a la otra acera y se ve imposibilitada porque no... porque no tiene al niño y entonces te pide el favor. Y a lo mejor tú vas y dices que no. No, no, no. Y a lo mejor ese no para ti supone en ese momento decir no. Dice yo, la persona está aquí toda agobiada y tal, pero que no me apetece hacer eso porque hasta por miedo, ¿no? De decir, pues no sé qué me va a esperar a mí en la otra acera con tanto como están las cosas. Es decir, no a secas y ya está o... y no dan más... Y la otra persona a lo mejor te puede pedir, pero ¿por qué? Y tú no tienes que dar más explicaciones sino que no quieres. Bueno, eso depende de cómo quieres cuidar tú de esa relación simplemente, ¿no? Pero es una relación que no conoces a esa persona para nada, pero también se puede entablar una relación así, ¿no? Igualmente. Es como tú quieres... Cómo quieres cuidar de esa relación que se crea en ese momento, ¿no? O que no lo conoces para nada, ¿no? Si tú en ese momento estás viendo una situación de peligro, mira, en Valencia hace muchos años había un chico que se tiraba al suelo y cuando se acercaba la gente a recogerle se levantaba, cogía el bolso y se marchaba y les pegaba. O sea, entonces, si tú ves una situación así o te das cuenta de que es ese chico, ¿no? No vas a ir ahí para que te atraque. Sí, por eso digo que es un no de decir no sin más explicaciones. No, no, incluso sigues andando y te marchas, ¿no? Claro, claro, ahí lo que haría yo sería autoempatía conmigo, ¿no? Porque, guau, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy percibiendo? Estoy percibiendo una situación de peligro o estoy percibiendo una situación... Me hace sentir incómodo esto, ¿no? No me voy a acercar. Sí, sí, que no voy a decir con el automático sí porque parece que estoy ayudando a una persona que realmente está pasando un apuro ahí con el niño y esto, pero me puede salir el automático que sí cuando realmente a lo mejor lo estoy diciendo pero me estoy sintiendo un poco de miedo o inseguridad, ¿no? Eso es, eso es. Al fin y al cabo volvemos a hablar de lo mismo, de conectar con uno mismo, de conectar con una misma y de escucharse lo que le pasa, ¿no? Ahí estaría cuidando de mi relación, de la relación conmigo mismo, de qué me pasa cuando veo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, si te apetece tomar conciencia de tus necesidades, de tus reacciones, de tus elecciones, de decir que no de una forma cuidadosa, cuidando de las relaciones que a ti te apetece y que quieres cuidar realmente, pues bueno, puedes practicar comunicación no violenta, puedes visitar la web www.jodaviddasaro.com y ahí hay varias formaciones, el grupo de prácticas que está en activo uno por la mañana y otro por la tarde, está en activo y ahora en julio voy a ofrecer dos seminarios, uno de iniciación y otro de profundización y puedes empezar a practicar la comunicación no violenta. Pues muchísimas gracias, yo la verdad que todo lo que has dicho hoy pues la verdad es que es importante porque tenemos que pensar en nosotros, ¿no? Ante todo, la respuesta que podamos dar de sí o no, pensar en cómo estamos nosotros, ¿no? Sí, yo diría pensar, sentirnos, escucharnos. y escucharnos al fin y al cabo es que cómo me siento que hay recursos gratuitos en la página web, hay recursos con listas de sentimientos y recursos con listas de necesidades, también explicando los conceptos básicos de la comunicación no violenta y lo digo porque es importante el tomar conciencia de cuáles son las necesidades, cuáles son los sentimientos. Luego también está el documento de los falsos sentimientos porque muchas veces nos confundimos, ¿no? Y el conocerlo, simplemente el saberlo, el ponerle, porque realmente los conocemos los sentimientos, ¿no? Muchos o casi todos, es cómo los incluyo en mi léxico del día a día. Mira, el otro día estuve ofreciendo un minicurso gratuito en el que hablaba de la profundización, ¿no? Profundizar en la comunicación no violenta. Cuando ya conoces la comunicación no violenta, te has leído el libro, pero no sabes cómo aplicarlo, o aplicas algunas cosas y otras no. Conoces, has hecho algún cursito de CNV y te estás empezando a manejar pero no te sale, ¿no? Entonces, es interesante el tomar conciencia de este punto, ¿no? En el que estás. Porque al principio puede sonar un poco raro cómo nos comunicamos, ¿no? El hablar de sentimientos y necesidades y la pregunta que pongo yo ahí que pongo en el aire, ¿no? Que es, si somos seres, seres humanos, ¿no? Que vivimos emociones, ¿por qué suena raro que hablemos de ellas? Yo te doy una respuesta, ¿no? Que no estamos acostumbrados, acostumbradas a utilizarlas. Entonces, cuando hablamos de sentimientos y de necesidades, suena raro porque de alguna forma es como si nos estuvieran permitidas, ¿no? Porque lo hemos hablado en alguna ocasión, cuando un niño llora, una niña llora, no pasa nada, no pasa nada, no llores, no llores, quizás es porque no podemos soportar el llanto, ¿no? ¿Cuánto llanto hemos tenido reprimido que cuando escuchamos el llanto de nuestras hijas, de nuestros hijos, no lo podemos soportar, ¿no? Quizás tiene que ver esto, ¿no? Con nuestro propio llanto reprimido, ¿no? Que no lo puedo soportar y son emociones al final. Entonces, hablar de sentimientos y de necesidades es naturalizarlo y es naturalizarlo como que yo existo, como que tú existes, porque si yo existo y yo tengo emociones, fíjate la definición de sentimientos, ¿no? Una energía que quiere fluir, ¿no? Esta era una definición que Marsal hacía sobre sentimientos, Marsal Rosenberg, el creador de la comunicación no violenta. Y los sentimientos son una energía que quiere fluir y no permitimos que fluya. Entonces, ¿qué pasa? Es lo normal, lo normal sería que le permitiéramos fluir a esa energía, lo normal sería que conectáramos con las necesidades y lo normal sería que pudiéramos hablar de sentimientos y necesidades sin que sonara raro, ¿no? Sino todo lo contrario, lo más natural de la vida. Entonces, pues bueno, ahí lo dejo esto para que podáis reflexionar en vuestra casa sobre este tema para que os animéis a descargar los recursos gratuitos en la página www.studiodavindasarum.com y que les deis un vistazo y que los vayáis incluyendo en vuestra vida. Me siento triste, me siento que lo vayáis incluyendo poco a poco. Yo sé que al principio puede resultar de una vulnerabilidad extrema, ¿no? decir que te sientes triste, ¿no? O me siento triste. Bueno, ¿y a quién le importa si me siento triste? Bueno, a mí me importa. A mí me importa. A mí me importa saber cómo se sienten las personas de verdad, ¿no? Sería una forma de empezar a naturalizar, de que empecemos a naturalizar todas y todos esta forma de comunicarnos porque al final estamos hablando de nuestras necesidades de manera velada. Estamos diciendo lo que me importa a mí es esto, lo que me importa a mí es lo otro. Pero realmente no estamos diciendo el que nos importa, ¿no? Entonces, bueno, os animo a normalizar la comunicación violenta. Pues sí, aquí lo estamos haciendo todos los martes con David Azaro que le damos las gracias por estar de la manera que sea, pero está. Y hoy, pues, estrenando este Zoom, estamos viendo a David Azaro, como decíamos al principio, a través del ordenador, él no nos ve a nosotros, tenemos que poner nuestra cámara también, aquí tenemos también que ponernos al día en Radio Moya, porque no somos de la imagen, somos de la radio, pero bueno, ya está la radio con imagen, esto es así, el mundo va cambiando, ¿no? y lo que no puede cambiar es el estar bien, ¿no? Y la comunicación no violenta por todo lo que nos está diciendo David es muy importante y sobre todo el no saber decir que no, lo que nos puede cambiar la vida, como también nos ha dicho en el día de hoy, le he puesto varios ejemplos porque es que a veces uno se ve con los nos ahí bailando, como si estuviéramos haciendo malabares con los nos porque nos suben diferentes situaciones, pero sí es verdad que cambia la vida cuando sabemos decirnos sí a nosotros porque siempre es un sí para nosotros, como tú también decías David, decir no o sí siempre es un sí para nosotros y como tú has dicho también tenemos que cuidarnos, tenemos que mirarnos a nosotros, tenemos que ir a nuestro templo interior que eso me ha gustado un montón para ver qué es lo que queremos, qué necesitamos, qué nos va a hacer sentir bien, pero primero nosotros, ¿no? y luego ya lo demás, porque yo creo que los demás también estarán mejor si nosotros estamos bien, esto es como una rueda, muchísimas gracias David por dedicar tu tiempo desde tu casa que nos alegramos mucho que sea así también porque quieras o no, también te lo digo que nos preocupaba a mí personalmente que viniera el paseo que te dabas hasta Moya que es una alegría que vengas a Moya pero sabiendo pues todo lo que tenías que hacer para estar aquí, así que te lo agradecemos ese tiempo dedicado que también en alguna ocasión pues vendrá al estudio, ¿no? de visita. pero que te agradecemos también todo ese trasiego y ahora pues lo hemos hecho gracias a la tecnología de esta manera desde tu casa que la verdad es que me da tranquilidad y me da alegría verte ahí en tu casa, ¿qué quieres que te diga? porque sé que es un tiempo dedicado pero con más livianito. Y yo la verdad es que lo agradezco mucho porque hoy por ejemplo era un día en el que hacer el trayecto hasta allá pues la verdad es que no me venía muy bien, ¿no? entonces la verdad es que poder hacerlo así tener la oportunidad de poder hacerlo desde casa pues es un avance, ¿no? y una comodidad así que estoy muy agradecido por el esfuerzo que habéis puesto, ¿no? que has puesto en que lo hayamos podido hacer desde... con la tecnología, ¿no? que llevamos ya mucho tiempo probando y tratando Sí, la verdad que sí yo le doy las gracias a David en ese sentido porque nos ha puesto las pilas en esto de la tecnología nos ha puesto las pilas y aquí vamos sacando la cabeza como sea también con las nuevas tecnologías y gracias, ¿eh? gracias por esa aportación, ¿no? Sí, pues bueno deciros que está en Facebook se ha visto en directo y está la grabación si alguien lo quiere ver lo compartiré en el perfil de Radio Moya está en mi perfil de Facebook estudio David Dasaro comunicación no violenta Canarias arroba comunicación no violenta Canarias ahí lo podéis encontrar si lo queréis volver a escuchar o en el perfil de Radio Moya porque lo voy a compartir en el perfil y así puedes volver otra vez a escucharlo así que bueno y también en el podcast el podcast en la página web www.studiodaviddasaro.com ahí puedes escuchar de nuevo también el programa de hoy lo puedes recomendar a alguna persona que te apetezca que creas que le puede ayudar que puede contribuir a su vida y también en e-books también está 100% comunicación así que bueno muchas gracias por este ratito de hoy y bueno gracias de nuevo por permitir que este espacio sea posible y poder transmitir y difundir la comunicación no violenta desde Radio Moya muchísimas gracias a ti David un abrazo y una alegría pues compartir los martes a las 12 con 100% comunicación por todo lo que aprendemos gracias adiós 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 adiós